La Negrita de Enfrente Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualitos que las cubanas Con el sentido de ritmo para bailar y gozar Y hasta parece que estoy en La Habana Cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualitos que las cubanas Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualitos que las cubanas Con el sentido de ritmo para bailar y gozar Y hasta parece que estoy en La Habana Cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualitos que las cubanas Mueven la cintura y los hombros Mueven la cintura y los hombros Mueven la cintura y los hombros Mira a mis socios como yo gozo en La Habana Mueven la cintura y los hombros La cubanita y la mexicana lo bailan Mueven la cintura y los hombros 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 Mueven la cintura y los hombros